Cuando fui para ahí ya tenía dos delante entre vosotros y yo Mierda Mira, dame la pasta Ah, no, no, le saco Espera, si matamos a este, le sacamos No, no hay que matar a estos para que nos den la pasta Se van para atrás, ¿eh? ¿no? No, no, están aquí Se han movido de casa, ¿eh? Creo No, yo creo que están aquí, ¿eh? No, ahí no están, tú Pues sí Están en otra casa, ¿eh, ahora? Pero ahora están aquí, que tienen C4 aquí en la... No entréis, no entréis, que tienen C4 Aquí, ¿están en esta grande? Sí, sí, están aquí, están aquí Aquí, le he quitado chapas, chapas 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 Abatido, hay que entrar, chicos Sí, hay que entrar, vamos Vamos, dale, dale Corre, atrás, arriba, tío Sí, ya, ya, ya Atacido de la recompensa, bien hecho Bueno, está, vale, tenemos que ir Ataque racimo, ataque racimo, ahí, ¿eh? Ataque racimo No, no está la ataca racimo, tío Acabo de ver Ahí está el chaleco No, sí Vamos, la puta, ¿no? Es el chaleco Eso Ahí Ahí, ahí Vale Vale Joder Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera 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 Mira, aquí, 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 este es el escondido de la... Dicente en tienda, ¿eh? Y tenéis gente aquí, en esta casa ¡Enemigos en la zona! Uff, qué mal estamos, tío Y si vamos a esta, tío Si necesitáis equipamiento, aquí hay un vendedor ¿Eh? Si vamos a esa... Salgo Vente aquí Y si vamos a la del búnker, tío Y desplegamos a este Voy por aquí ¿Eh? La del búnker, tío ¿Qué hay aquí con nosotros? Hay un enemigo aquí Estabando Ahí hay gente ¡Contacto! Uno, dos ¡Contacto! Hay mucha gente aquí, tío Ah, todos Joder, cabrones, tío Yo te juro que no me han dado ninguna kill No me han dado ninguna kill, tío No entiendo Y he reventado ahí, no sé Dejadme chapas ¿Tenéis chapas, porfa? Sí, sí, toma Eh, sí, ten Toma, 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 toma Cuatro Cuatro tienes ahí Se ha pillado el ataque este UAV, lo habéis dejado ahí, vale ¿Eh? ¿Las chapas? ¿Las chapas? Aquí, 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 aquí Y ahí Merci Buah, cambio de arma súper lento ahora Sí, sí, vamos, entiendas, vamos, entiendas Creo que los de ahí se han movido, eh ¿Sí? Pues vamos Tiro a UAV, tiro a UAV Venga, vamos, vámonos hasta Ahí lo he ido haciendo, eh Ah, bueno, mira Ah, cuidado Tienes peña de montañas, eh Nueva zona segura localizada Si queréis dejarme dos mil Que pillo el arma O realmente el arma Al Ritchie Sí, sí, ven, ven Se se acercan, se se acercan Se se acercan Con la espalda Allí, allí, allí En la montaña, en la montaña Ha batido uno Seguid, seguid La casa La casa Vale, ha batido Tienda Ha batido a dos, eh Iros a tienda Vale, eliminado Tienda, tienda Tira armamento al mano Eh, soldado, leitamos la pasta Soldado, vete Leitamos la pasta, soldado tuya Venga Tira pasta al mano Que pilla, que pilla tu Pero que quieres que coja Que quieres que coja El armamento Sí, para Ritchie Tira pasta Tira pasta al mano Coja el armamento y lo tira, eh Lo tira aquí mismo, ¿no? Sí, 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 venga Una entrega de armamento viene de camino Vea que viene el gas, viene el gas, eh Y yo he abatido a dos, eh Eh, hay uno ahí, hay Hay uno ahí ¿Dónde? Ahí, ahí, mira Que alguno me levante, por favor Que alguno me levante Acércate, acércate Voy, 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 voy Tranquila, vale, vale En la casa esa hay un tío En la casa esa hay un tío, eh Hay que rodear por derecha, tío En la que está marcada En esa En el gas Calma, el gas va lento ya El gas va lento, eh Joder, no te gualas, tío Ya, ya vamos Por el límite, ¿o qué? ¿Quieres subir un poco para arriba? Sí, tío No, hay que ir a la casa, hay que ir a la casa, ¿no? Sí, hay que ir a la casa Y necesitamos lootear a los de la montaña, tío No tenemos balas, tío Mira, mira Hay un franco en la casa Hay gente en la casa Enemigos en la zona Nos movemos Nos movemos, chicos Hay un franco en la casa El que tenga cohetes, tío Tiene que meterle al culo para que se asuste Sí, sí, sí Aunque si lo tiran ya Espera, ¿a qué sacarle de ahí? A qué sacarle Ya estamos dentro Estamos dentro ya Hay que sacarle, espera Cuidado, montaña Que no nos disparen Vale, abatido Pues si abates a gente hay que ir Si abates a gente hay que ir Sí, sí, sí Venga, vamos, va Yo sí sirvió, venga Que le tiro otro Sin chapas Abatido Equipo, equipo, equipo Vale, vale Vale, vale Vale, vale Toma, toma, toma Toma, toma Dos El de Lutina siete y tú ocho Claro, es que ya He abatido Claro que hay que descense Ya Una entrega de armamento viene de camino Es que llego a tarde a todo, tío Yo también Tienes una chapa ahí Tienes una chapa Yo tengo chapa Sí, sí, sí Toma, toma Toma otra Toma Pero tienes Tienes No, no te la has puesto No te la has puesto La chapa, ¿eh? Subimos montaña ¿Queréis rodear montaña por arriba? Pues les bajamos Cuidado Ahí Me pongo en marcha Adelante Y el tabaco, tío Deja ahora el tabaco, coño El tabaco Espérate Pues para el otro lado Escucha, vamos para abonellar Vamos para abonellar Lo hacemos al revés Lo dices, tío Por ahí hay mucha gente Por ahí hay mucha gente Por abonellar, ya os lo digo Contro el tabaco, tío Espera, aquí tenéis placas Y de todo, tío Mira, caja de chapas, tío Hostia, tírala Tírala, tú Bueno, ahora no Espérate ¿La tiro? ¿La de caja de chapas? No, ahora no Espérate Espérate, que ahora viene el gas Viene el gas Vamos a ponernos aquí Ya, pues que a lo mejor llegamos Si no la cogéis La tiro aquí La tiro aquí, chicos Vale, vale Aquí la tenéis Aquí hay blindaje corporal Y yo iría ahí, tío A los camiones esos Al muro Sí, sí Al muro iría, tío Sí, vamos, venga Tenemos aviones para cubrirnos Mira, mira, venga Claro, es que en montaña Nos tienen ganada la posición, tío Sí, vamos al muro, venga Pero por dentro, por fuera Ir haciendo el tonto Ir haciendo el tonto, eh Hay gente ahí Vale, abatido, muerto Vale, abatido, muerto Hay un franco ahí Le he tirado el ataque Le he tirado el ataque Estamos dentro, eh Se pira Tenemos gente izquierda Se pira Está abatido Tenemos gente izquierda Tenemos gente ahí, eh Tenemos gente ahí, eh Estamos dentro, calma Sí, pero tenemos gente Cargamos, recargamos Pidamos de todo Sí, sí, sí Pidamos de todo De todo, de todo Izquierda tenemos gente, ¿vale, chicos? Ok Vamos a ver Te dan mucha gente, ¿no, tío? Para lo que es el círculo Os quedan 20 Sí, pero... Pero sí, muchos, tío Se están pegando ahí al final, tío Pues que se peguen Un tío Un tío, un tío Abatido Muerto Otra vez he llegado tarde, tío Tienes otro, eh Estás ahí, eh Un abatido Y otro abatido Mirad si tienen ataque Lo importante ahora, tío No Pero yo tengo ataque, eh, tío Tengo UAV ¿Tienes ataque? ¿Soldado? Yo sí, yo sí UAV tiradlo, si tenéis UAV tiradlo Vale, mira ahí Uno Tanto es en la montaña, tío Lo voy a tirar a la montaña, tío Lo voy a tirar a la línea, tío Tenemos un muro aquí, chicos Eh, aquí, aquí tenemos un muro, eh Y que bajen ellos Lo voy a tirar a la montaña, tío Aquí No, no, no No, no, no Uno Uno Vale, vale Se están pegando, se están pegando ellos Cuando haya que moverse Me muevo la posición Es que aquí tenemos que movernos a las piedras estas, eh Aquí enfrente hay otro muro Me muevo Ah, vale A ver cómo cierra esto No, mira, ahí al final hay gente Allí hay gente Vale, sí, mira, 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 mira Miren para acá, eh Miren para acá, eh Por el lado, por el lado Cuando lo veas tú lo tiras, ¿vale? El ataque Sí, pero ¿para dónde vamos? ¿Por derecha o izquierda? Mira Al muro, vamos a separarnos un poco Aquí separarse un poco Abatido Aquí separarse un poco, chicos Más a la muerte Derecha o izquierda Recto Álvaro, piedras Cubritos con piedras, árboles Mira, ahí hay gente Ahí tenéis gente ¿5 equipos, ¿eh? Escucha Izquierda tenemos gente Mira, mira, mira Un chapas Sin chapas Sin chapas Enemigos en la zona Miren, venimos por derecha No, 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 izquierda Izquierda, izquierda Equipo Izquierda, izquierda Me han matado Pegado el equipo Pegado el equipo, chicos Una persona Está ahí, mira, la Hay dos flancos Abatido uno Voy, voy, voy Mira, mira, miale Está aquí Abatido Vale Está aquí Vamos, partidaza, chavales Partidaza, chavales Sí, señor Joder, tío Que no me dais tiempo a nada, cabrones Mira, mira mi partidaza Mira esta cosa más por culo, tío Alba, no diga que no va a esto, cabrón Míbelo Estas molan, tío No las quedaste quietos Claro, coño Estas molan Es un fusil ligera, tío Lo recomiendo, eh De lejos con la ligera, tío Bueno, la M13, tío De lejos también Me quita chapas, eh Ojo, ya tengo Me he cargado a dos, tío Escucha Cuántos me carga yo Escucha Ya tengo tres vídeos Para subir, eh Buf Uh, cinco Joder Boce, tío, eh Alba, eh Madre mía, tío Sí, sí Cuidado Eh, basta